bueno en estos momentos ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bregar oa trabajar las páginas de ahorros y las páginas de dividendos esta sección yo la quiero hacer de un modo distinto yo he notado por ahí ciertas páginas o mejor dicho aplicaciones la cual usted al buscar su información personal saben como unas gráficas en 3d etcétera pues me gustaría llevar ese concepto a mi modelo así que yo voy a ir un momentito a illustrator y tengo una página de gráficas aquí yo podría utilizar por ejemplo si se fijan todos estos son vectores así que yo puedo seleccionar esta gráfica de aquí le doy un copy regreso a este y en xd selecciono la página de ahorros por ejemplo y le doy comando v que es paste la imagen sale chiquita no importa y lo que voy a hacer es que presionando shift y opción dragueo hacia afuera para agrandar la imagen proporcionalmente ya que mi imagen es un svg o una imagen en vector y yo quiero yo quisiera evitarla yo no necesito porque regresar a illustrator yo simplemente selecciono mi grupo puedo ir a los layers en este caso sería el grupo 154 doble clic o un solo clic para entrar en ese sobre y si se fijan hay otros sobres adicionales con otras partes agrupadas si sigo abriendo van a ver que se sigue mostrando todo lo que es ese grupo o sea que esta tablita el grupo 154 se compone de todas estas partes yo puedo hasta cambiarle el nombre yo puedo ir acá arriba al grupo 154 y escribirle tabla sección de ahorros ok y lo mismo cuando hago doble clic para entrar veo todas sus partes en este caso yo pudiera seleccionar seleccionar esa ese ese objeto que en este caso se llama rectángulo 96 apagarlo o simplemente darle un delete y lo elimino o sea que si yo no quisiera usar estas imágenes por ejemplo esta línea delete esta línea delete esta línea delete esa no vamos a ver por aquí esa tampoco esa tampoco esa tampoco significa que aquí si entro aquí este grupo tampoco lo necesito y si entro aquí este grupo no lo necesito y este tampoco ok o sea que usted puede usted puede utilizar la sección o el panel de layers para editar también otra forma que yo puedo editar esa imagen sería simplemente entrando donde ella y haciendo un double click para entrar hacia ella hacia adentro puedo seleccionar la flecha double click otra vez sigo entrando dentro del grupo un double click otra vez hasta que llego a la sección que yo quiero eliminar que en este caso serían las flechitas delete voy acá double click y delete y tengo una gráfica más limpia ok entonces eso significa que ahora yo puedo acomodar agrandar o achicar la tablita a mi gusto no tuve que ir a Illustrator a limpiarla simplemente en XD como es una imagen XDG en lectores yo puedo editar ok y aquí lo más que voy a hacer ahora es seleccionar mi herramienta de texto y por ejemplo escribir aquí 2010 colocamos aquí duplicamos hacia el lado inscribimos 2011 2012 y 2013 así que en nuestra sección de ahorro yo voy a ver o necesito o quiero que se vea durante el pasar de los tiempos durante el pasar de los años como van subiendo mis ahorros ok seleccionamos agrupamos y ahora voy a hacer lo mismo con la sección de dividendos en este caso vamos a seleccionar podemos seleccionar esta gráfica de pie chart damos un copy paste agrandamos ok como también podemos dejarla aquí abajito y duplicar la que tenía al lado colocándola en el centro bajando el segundo modelo enviándolo hacia atrás y si yo quiero hacer que una página ustedes saben que si hay más información hacia abajo escondidas yo puedo subir o bajar pues en este caso yo puedo artboard de los dividendos puedo agrandarlo ok hasta cierto punto vamos a llevarlo hasta ahí selecciono mi grupo bajo ok y si se fijan cuando yo selecciono el artboard va a aparecer unas líneas entrecortadas estas pequeñas líneas entrecortadas me dicen hasta donde llega mi primer artboard y lo que voy a tener más abajo para poder subir o bajar con el dedo así que yo puedo deslizar un poquito esto hacia abajo ok perfecto así que cuando hagamos la muestra de la maqueta utilizando nuestro teléfono vamos a poder ver este tipo de páginas que tiene más información hacia abajo y uno puede subir o bajar la página utilizando lo aprendido ahora vamos a crear la última página que sería la de Mastercard para entonces comenzar a la parte nítida de este programa el cual sería darle interactividad o bregar con el prototipo que es donde vamos vamos a conectar cada página y todo lo que yo lo que necesite para hacer una demostración de mi maqueta sigamos de mi maqueta y todo lo que no que es donde vamos a hacer una de mi maqueta Gracias.